3 semanas no es siempre decir que venga a cobrar de compañía y cuando te debe nueve días de trabajo a 800 personas. Entonces por eso te llevaste la máquina? Si, yo lo guardo la máquina porque ahí tienes que llamarme. ¿La guardaste o te la llevaste? No, yo lo guardo la máquina, ahí tienes que llamar y que venga a cobrar y toma la máquina. ¿Y dónde está la máquina? La máquina es para la policía. ¿Cuándo fue eso que la llevaste? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso que la llevaste? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos días tienes con la máquina? Yo tengo nueve días de trabajo con ella. Entonces, ¿qué tú le dices a tu jefe? ¿Qué tú le dices? Hay que venir hoy para que decidir si va a pagar o si no va a pagar. ¿Cuánto es que te lleves? Yo te llevo el maestro aquí. ¿Cuánto te lleves, él? Nueve días de trabajo a 800. ¿De dónde tú eres? ¿A dónde tú vives aquí? Macorín, hijo. ¿Cómo te llamas? Wiki Luis. ¿El nombre del maestro, cómo es? Santo. ¿Y qué te dice él? ¿Por qué él no te quiere pagar? Yo siempre llamaba, él dice venga a cobrar de compañía, él no llegó, llegó a pagar. No ha llegado a pagar. El domingo yo le llamo a 16 llamadas, ahí no puedo ir de nada, ahí pido para capital. Él me llama a las 12 venga a cobrar, él no viene a pagar. ¿Tú quieres tu dinero entonces? Claro. No. 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 No.